Yo le quiero decir esto, nosotros vamos a llevar adelante la modificación del sistema de transporte porque tenemos decisión, porque tenemos voluntad política y porque creemos que la TAMSE no debe estar más en manos del Estado, se debe de llevar adelante esta refuncionalización que esté los distintos corredores que son deficitarios en cada una de las empresas que lo presten y lograr en definitiva que pueda llegar el transporte de los diferentes barrios. En Ituyanguá, yo me canso de poner ese ejemplo. Puedo poner el de Hogar 3 que me sucedió la semana pasada que estuve en Villa Engeleli y en nuestro Hogar 3 que tienen graves problemas por el tema del predio de enterramiento. 30 cuadras tienen que caminar porque la 9 o el R11 vienen llenos. Es la única línea, pasa cada 45 minutos. Exactamente. La 9. Y entonces digo, es la 9, y tienen el R11 que también llega al otro barrio, entonces muchas veces van caminando hasta el otro barrio, pero yo podría poner miles de ejemplos. Entonces digo, es la segunda ciudad de la Argentina, no merecemos tener mejor transporte, no merecemos tener una ciudad que nos incluya a todos y no merecemos tener una ciudad que nos vuelva a llenar de orgullo. Yo vengo contando en diferentes medios periodísticos que cuando gobernaba Mestre, yo una vez lo recibía, vine a mi casa. Le venía a preguntar al intendente de Córdoba cómo hacía para llevar adelante las políticas para recuperar Rosario. Rosario nos pasó para arriba. A Martí, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era de la Rúa, le vino a pedir las explicaciones de cómo hacía para descentralizar. Y se llevó la idea de los centros de participación comunal, los CGP, y los instalaron en Buenos Aires. Y ya los porteños nos pasaron por encima porque hasta eligieron los comuneros, que es lo que deberíamos elegir nosotros más adelante. Primero vamos con esta propuesta de descentralización operativa, de llevar la solución de los servicios básicos a cada una de las zonas de Córdoba. Pero mientras tanto, ¿usted no le parece, o a los vecinos, importante que los directores de los CPC los elijamos de acuerdo al conocimiento que tengan... Parece democrático. ...que tengan del barrio? Porque si no yo asumo y pongo un director de los CPC. Hagamos de cuenta que los cordobeses... No nos enchufan ustedes, nos enchufan punteros. Bueno, hagamos de cuenta que los cordobeses me dan la oportunidad. Y el domingo nos votan. Y yo, el 10 de diciembre, tengo que poner un director de CPC en Villa Libertador. Y a lo mejor pongo a alguien que no es de la zona. Entonces tiene un año y medio hasta que recibe los centros vecinales, las cooperativas, los vecinos, y conoce los problemas. Y se te fue la gestión. Entonces digo, este es el retraso de estos 12 años de decadencia y detenimiento que ha tenido Córdoba, que tuvo 16 años de políticas públicas, de políticas de continuidad, más allá de las diferencias o de las distintas visiones que pueden haber tenido el maestro Martí, pero siempre con una lógica común. Después de ahí, nada. Dejaron pasar el tiempo, desaprovecharon las oportunidades. Hemos tenido en Argentina los 7 años más importantes de la historia de la Argentina en materia de crecimiento económico. Y a los cordobeses no recibimos nada, ni un foco, ni un desagüe, ni una constelación de la calle. Ya viene el subte ahora. Bueno, pero mientras tanto digo, estos son los temas que nosotros decimos que es una picardía, que es una lástima que se haya desaprovechado la oportunidad. Y entonces, el 18, los invitamos a que cambien. ¿Qué va a hacer? Es la última pregunta, si le queda algo de vos para el último día. ¿Qué va a hacer usted con el caso de ser electo, con el ferro urbano, todas estas cosas que están ahí que no funcionan? Bueno, son temas muy importantes. Está bien. Es un tema nacional, pero es mucha plata. Pero lo vamos a impulsar, porque de la misma manera que con la vivienda. Porque no se puede prometer que vamos a hacer vivienda. Ahora, el municipio que gobernaba Mestre, construyó, fue la última gestión que hizo vivienda en Córdoba, en la municipalidad. 6.300 viviendas. Después no se hicieron más. Pasaron 21 años. Entonces yo digo, a ver, no se puede prometer cosas que después no se van a cumplir, porque estamos generando falsas expectativas, y la gente quiere, sinceramente, políticos que le digan la verdad. El tema del ferro urbano y el subte son dos herramientas fundamentales. Creo que el Estado municipal tiene que facilitarle al nacional la posibilidad de que se lleve adelante el subterráneo y también extender lo que han constituido de ferro urbano, que no le sirve a nadie, porque la verdad que es muy corto el trayecto, pero sería muy importante poder refuncionalizarlo y hacerlo llegar hasta el Mitre, del Mitre hasta Ferreira, para tratar de lograr densificar la zona sudeste de la ciudad, o que transite por las vías férreas hasta Ciudad Universitaria. Entonces ya tendríamos un tendido nuevo. Ahora, ¿todo eso se puede hacer un día para el otro? No. Son planes, propuestas que nosotros tenemos dentro de nuestras ideas, pero que también hay una necesidad de financiamiento nacional y provincial, que tiene que ver también con la vivienda. Nosotros tenemos que facilitar y encontrar las tierras, el banco de tierras, que es lo que está en discusión en el Consejo Deliberante, para que la nación y la provincia, que son los que tienen los recursos, fundamentalmente, puedan llevar adelante la construcción y llevar adelante la solución de un problema tan sensible a los cordobeses como es la vivienda. Pero en definitiva, subterráneo, ferrourbano y viviendas, vamos a facilitar para que con la nación y la provincia podamos dar la solución definitiva a estos dos temas que son fundamentales para la ciudad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Mejor es... Muy amable. La garganta. Quédese, a ver si repasamos bien la entrevista con el doctor Mestre. Si copiamos bien la vista. A ver si copiamos bien. Bueno, ¿qué dijo Mestre en la charla con nosotros? Si nos dan la oportunidad, podemos controlar de día y de noche. Uno de los principales problemas que tiene la ciudad es la falta de valores. La ciudad necesita más de 270 cruces semaforizados. En la administración municipal de recursos no hubo prioridades. Otro de los conceptos de Mestre. Nuestra primera medida es ordenar la municipalidad y trabajar en plan de obras. Más conceptos de Mestre en la charla de recién. No vengo a mentirle a los vecinos. Vengo a recuperar la ciudad. No vamos a aumentar los impuestos. Vamos a cobrar un 35% más que hoy no se cobra por mala gestión. Hay más de 14.000 calles que necesitan asfalto. Hay barrios donde los vecinos quieren aportar. Otro concepto del doctor Mestre. Hay que mejorar la operatividad y solucionar los problemas de luminarias. ¿Qué dijo más adelante en la charla que tuvimos recién? Toda mi vida he trabajado para defender los derechos de los trabajadores. En transporte nosotros prometemos 10 líneas nuevas y 25.000 kilómetros más de recorrido. Si llamamos a licitación van a venir corriendo. Córdoba tiene el mayor promedio pasajero kilómetro. Los directores de los EPC deben ser designados por el conocimiento que tienen de los barrios. El ferro urbano y el subte son dos herramientas fundamentales. No se puede prometer obras que no se van a realizar. Bueno, estos son algunos de los conceptos que ha dicho Mestre en la charlita. ¿Estamos más o menos? ¿Estamos muy bien? Más o menos.